Buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias al Dr. Eduardo Antonio Lara Pérez por la invitación a este Congreso Internacional Virtual de Atención Pediátrica de Primer Contacto. El día de hoy vamos a hablar de la atención pediátrica primaria bajo un enfoque sistemático. Soy la académica, Dr. Aufelia Pérez Macheco, Intencionalista Pediatra. Sin más preámbulo, iniciemos con esta plática. Nosotros en la consulta pediátrica general, pues habitualmente en nuestro consultorio llegan consultas programadas, consultas de control del niño sano, pues nos pueden llegar también pacientes con fiebre, que es lo más habitual, con tos o una consulta por diarrea. En relación a las urgencias, ¿qué es lo que más nos llega a los consultorios? Dificultad respiratoria, una consulta por algún traumatismo craniocefálico, consulta por convulsiones, consultas por problemas cardíacos o consultas por algún tipo de dolor abdominal. En relación a la definición de las urgencias, en cada uno de nuestros centros hospitalarios, tenemos un triage, donde nosotros consideramos a las diferentes patologías como urgentes, menos urgentes, una emergencia muy urgente o los pacientes que van a requerir resucitación. Nosotros sabemos que un niño muere de neumonía cada 39 segundos, según se advierte por diferentes organizaciones. Pero este tipo de enfermedad, pues habitualmente es evitable, que matan los niños mucho más frecuentemente que cualquier otro tipo de infección. Entonces, es importante que nosotros como pediatras generales demos un tratamiento a este tipo de pacientes con datos de dificultad respiratoria bajo un enfoque sistemático y entonces nosotros podamos prevenir la muerte de estos pacientes. En relación a la agenda, el día de hoy vamos a hablar de enfermedades o lesiones graves en los niños, paro cardíaco, reconocimiento de dificultad e insuficiencia respiratoria, vamos a hablar del estado de choque, las arritmias cardíacas y la tensión posparo cardíaco. Vamos a ver un enfoque sistemático para evaluar que nuestro paciente requiere realmente alguna tensión de inmediato y que sea esta a la brevedad posible y de la mejor calidad. Nosotros, desde que van entrando los pacientes al consultorio, tenemos que hacer una evaluación inicial. Es decir, nosotros evaluamos bajo un triángulo de evaluación pediátrica, donde para nosotros la letra A corresponde a la apariencia, la letra B al trabajo respiratorio y la letra C a la circulación. En la letra A, nosotros estamos viendo la apariencia de nuestros niños. Aquí vamos a ver el grado de interacción que tiene con nosotros, el tono muscular en el que se presenta nuestro paciente, ya que muchas veces cuando entra al consultorio, nuestros pacientes llegan totalmente hipotónicos. La respuesta verbal o al llanto que estamos teniendo. En relación a la letra B, vamos a ver la posición que tiene nuestro paciente al momento de estar respirando. Muchas veces nuestros pacientes tienen la posición en trícua, que al estar en esta posición, los niños tienen tendencias a tener una mejor respiración. Puede muchas veces los pacientes tener retracción gifoidea o aleteo nasal y muchas veces también escuchamos ruidos respiratorios agregados. Dentro de estos ruidos respiratorios agregados, pues pudiera ser el estridor, el quejido o las idilancias. Estas muchas veces son únicamente audibles a distancia. En relación a la C, que es la circulación, nosotros vamos a ver el color que tiene la piel. La piel puede estar pálida, puede ser piel marmoria, puede ser que el paciente tenga cianosis, o bien que nuestro paciente tenga algún dato de hemorragia. Una vez que nosotros evaluamos a nuestro paciente, tenemos la evaluación inicial de la que habíamos hablado en los primeros segundos que nuestro paciente va entrando al consultorio. Posteriormente a ello, vamos a tener una evaluación primaria, una evaluación secundaria y una evaluación diagnóstica. Cada vez que nosotros evaluamos a nuestro paciente, tenemos que identificar el tipo de problema que tiene nuestro paciente. Si es grave, si tiene grave, si corre peligro su vida, sí o no. Una vez que evaluamos e identificamos el tipo de problema que tiene nuestro paciente, nosotros vamos a intervenir. ¿Qué son las intervenciones? Las intervenciones van desde un simple posicionamiento de la vía respiratoria, darle una permeabilidad a la vía aérea, iniciar reanimación cardiopulmonar, colocar el monitor para ver, monitorizar el ritmo cardíaco, jalar el equipo de carro rojo, el equipo de reanimación para que nosotros probablemente iniciemos con desfibrilación, colocarle simplemente el pulsoxímetro en el dedito para que nosotros sepamos cuánto tiene de saturación por oximetría de pulso y determinar si nuestro paciente tiene hipoxemia, sí o no. Dar la ventilación asistida a nuestro paciente, administrarle cualquier tipo de medicamento o proporcionarle la carga de líquidos si el paciente llegara en un estado grave de deshidratación. Cada vez que nosotros utilizamos una de estas intervenciones, nosotros tenemos que identificar a nuestro paciente y nuevamente volver a intervenir. La secuencia es continua. En relación a la evaluación primaria, nosotros utilizamos la neumotécnia A, B, C, D, Y, donde A corresponde a la vía aérea, B a la buena respiración, C a la circulación, D al déficit neurológico y E a la exposición. ¿A qué se refiere la letra A? Esta la vamos a utilizar en los primeros 10 segundos. No referimos al hecho de que la vía aérea tiene que estar permeable, tiene que estar abierta y tiene que ser mantenida. Nosotros podemos mantener la vía aérea permeable únicamente con darle posición. Es decir, tenemos que colocar a los niños en posición de olfateo si es que no tuvieran ninguna lesión en la columna cervical. Con extensión de la cabeza y elevación del mentón. Nuestros pacientes no deben de estar ni hiperextendidos ni hiperflexionados porque ambas posiciones son malas. Tiene que estar nuestro paciente en una posición neutra. Tenemos que ver que la vía aérea realmente esté permeable y que no tenga ninguna aspiración en caso de que nosotros requeramos aspiración de secreciones. Puede ser con la periquita o bien con el aspirador eléctrico. Si nuestro paciente estuviera en apnea y requiera intubación endotraqueal, tenemos que hacer la intervención. Probablemente nuestro paciente requiera también depresión positiva continua que nosotros se la pudiéramos proporcionar. Si observamos un cuerpo extraño en la vía aérea y lo tenemos a la vista y fácilmente extraíble, lo podemos extraer. En caso contrario, tendríamos que estar aplicando la maniobra de Helmich y en el caso de los lactantes, palmadas en el tórax o compresiones abdominales. Tenemos que ver los movimientos del tórax y del abdomen. De la misma manera, tenemos que escuchar los ruidos respiratorios. En determinado momento que nuestro paciente requiere alguna intervención del tipo de lacricotirotomía, se le realiza. También tenemos que ver el movimiento del aire al momento de auscultar. En relación a la B, tenemos que ver el patrón y la frecuencia respiratoria. El patrón hay que observar si este se encuentra irregular. Y en relación a la frecuencia respiratoria, determinar si mi paciente tiene taquipnea, tiene bradipnea o tiene apnea. La apnea está definida en el área pediátrica como el cese de la respiración durante 20 segundos o más con disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. En relación al esfuerzo respiratorio que hacen nuestros pacientes, muchas veces ellos empiezan a manifestar con alete o nasal, con recracciones hipoideas. El cabeceo que hacen los pacientes al momento de inspirar, se dirigen hacia abajo y al momento de la inspiración, se dirigen hacia atrás. La disociación tóraco-abdominal. Y tenemos que auscultar los ruidos respiratorios. Habitualmente, para la auscultación, se hace a nivel de la línea palesternal en el hemitórax del lado derecho, línea palesternal en el hemitórax del lado izquierdo, debajo de las axilas, derecha e izquierda, y en la parte posterior de los hemitórax, derecho e izquierdo. También vamos a determinar la pulsiosimetría. La saturación normal por osimetría de pulso es del 95%. Si nuestro paciente tiene menos del 95%, quiere decir que nuestro paciente probablemente tenga datos de hipopsia. En relación a las frecuencias respiratorias, nosotros podemos observar que son diferentes a las diferentes edades de nuestro paciente. En un lactante, por ejemplo, tenemos frecuencias respiratorias normales de 30 a 53. En un lactante de 1 a 2 años, de 22 a 37. En el preescolar de 20 a 28. Y un niño en edad escolar de 18 a 25 hasta los adolescentes o adultos que las respiraciones son de 12 a 20. Si usted observa, los ciclos de la frecuencia respiratoria van disminuyendo conforme va aumentando la edad de los pacientes. Nosotros tenemos estas percentilas para tener un valor mínimo y un valor máximo. Las tomamos como referencia para determinar si los pacientes tienen bradipnea o tienen taquipnea. En relación a los datos de dificultad respiratoria, nosotros tenemos que hablamos de una dificultad respiratoria leve a moderada cuando tenemos retracciones subcostales o subesternales o a nivel intercostal. Y hablamos de que nuestros pacientes tienen una dificultad respiratoria grave cuando ya entonces observamos las retracciones supraesternales, supracariculares o bien a nivel esternal. En relación a la letra C de la circulación, nosotros aquí vamos a determinar la frecuencia cardíaca y su ritmo. En relación a la frecuencia cardíaca, aquí también podemos tener datos de bradicardia o de taquicardia o bien asistóleo, que el paciente esté en paro cardíaco. En relación a los pulsos, hay que determinar los pulsos centrales y los pulsos periféricos. En los pacientes que son lactantes tomamos el pulso braquiel y en los adolescentes y niños mayores tomamos el pulso calotídeo y el pulso femoral. En relación al llenado capilar, el llenado capilar normal es de dos segundos. Si tenemos un llenado capilar muy rápido, estamos hablando probablemente de un estado de choque hiperdinámico. Y si tenemos el llenado capilar muy prolongado, probablemente estamos hablando de un choque hipodinámico o un choque frío. En relación al color de la piel también es muy importante. Ya habíamos comentado que tenemos que ver si nuestro paciente está pálido, tiene la piel marmoria o bien presenta el paciente cianosis. En relación a la temperatura, estamos acostumbrados a utilizar el dorso de la palma de la mano para checar la temperatura tanto central como periférica. Cuando hay datos de hipopercusión tisular, los niños tienen tendencia a estar calientes en la zona central y muy fríos en las extremidades. La presión arterial también es otro signo que debemos determinar. Es muy importante que nosotros tomemos la presión arterial en los niños con brazaletes adecuados a su edad. Tenemos brazaletes para neonatos, para niños, para pacientes adolescentes y adultos. El brazalete le tiene que tener la longitud aproximada del hombro hasta la región antecipital y le debe descubrir a usted en relación a la longitud del 50 al 70%. Y en relación a la circunferencia le tiene que abarcar el 40% de la circunferencia del bracito de chiquito. Si usted utiliza un brazalete muy pequeñito le van a dar cifras de hipertensión arterial y si utiliza un brazalete muy grande le va a dar hipotensión. En relación a la diuresis nosotros también tenemos rangos mínimos necesarios en cómo nos podemos dar cuenta que nuestro paciente está en normo volémico. La diuresis en niños pequeñitos y en los neonatos y en los lactantes es de 1.5% a 2 mililitros por kilo por hora y en los niños mayores y adolescentes utilizamos el dato o el rango de 1 mililitro por kilo por hora. El nivel de conciencia también es muy importante para nosotros. La evaluamos con la escala de Glasgow que está adaptada al paciente pediátrico o bien con la neumotecnia API que es A de alerta B que responde a la voz D que responde al dolor o I de inconsciencia. Cuando tenemos alguna alteración de tipo neurológico también tenemos que ver la respuesta pupilar. Habitualmente en el paciente pediátrico tomamos una cinta métrica y medimos el diámetro de ambas pupilas la pupila del ojo derecho y la pupila del ojo izquierdo. Las pupilas tienen que estar simétricas. Si notamos algún tipo de asimetría pudiera ser alguna intoxicación por algún tóxico o bien pues pudiera darnos datos de hipertensión intracraniana. La determinación de la glucosa en sangre también es muy importante para nosotros. En los pacientes neonatos cuando la cifra de estróstix es menor o igual a 40 miligramos por decilitro decimos que es hipogicemia. Y para los niños adolescentes y adultos si la cifra de estróstix es de 60 miligramos por decilitro menos determinamos que es hipogicemia. Obviamente cuando los pacientes tienen hipogicemia pues van a tener alteraciones en el estado neurológico por eso es importante que nuestra intervención consista en el aporte adecuado de glucosa para nuestros pacientes pediátricos. En relación a la frecuencia cardíaca tenemos dos parámetros tenemos la frecuencia cardíaca cuando los pacientes están en vigilia y tenemos la frecuencia cardíaca cuando nuestros pacientes están dormidos. Es importante que nosotros anotemos en nuestras hojas de signos vitales si tomamos la frecuencia cardíaca cuando el paciente estaba dormido o cuando el paciente estaba en vigilia. Y de la misma manera que en la frecuencia respiratoria usted nota aquí la gran variabilidad de cifras que tenemos como mínimas y máximas dependiendo de la edad del paciente. Si observamos que el paciente neonato incluso pudiera tener una frecuencia cardíaca desde 100 como mínima hasta 205 como máxima y se considera esta cifra de frecuencia cardíaca como normal. Tenemos que el paciente adolescente alcanza cifras de frecuencia cardíaca mínimas más de 60 y máximas de 100. Hay factores que determinan que nuestros pacientes tengan por ejemplo tendencia a la taquicardia como serían si el paciente está llorando si el paciente tiene fiebre o si el paciente tiene dolor. Vamos a ver alteraciones en la frecuencia cardíaca sin que se considere que nuestro paciente realmente está taquicardio. En relación a la presión arterial nosotros también utilizamos diferentes percentilas. Tenemos aquí en la tabla de las percentilas de presión arterial sistólica mínima y máxima presión diastólica mínima y máxima y presión arterial media mínima y máxima. De tal manera que por ejemplo este pacientito que tiene menos de 12 horas al nacimiento y que pesa menos de un kilo la presión sistólica mínima es de 39 la diastólica de 16 con una presión arterial media de 28 y la máxima es de 59 de sistólica con 36 de diastólica con una presión arterial media de 42. Nosotros nos basamos también en estas tablas para determinar si nuestro paciente tiene tendencia a la hipotensión o a la hipertensión. en relación a la escala de Glasgow ya habíamos comentado que tenemos una escala de Glasgow adaptada a los niños y adaptada a los lactantes. En relación a la mnemotecnia API decimos que cuando el paciente está alerta corresponde a una escala de Glasgow de 15. Si mi paciente responde a la voz corresponde a una escala de Glasgow de 13. Si mi paciente responde al dolor correspondería a una escala de Glasgow de 8 y si mi paciente está inconsciente correspondería a una escala de Glasgow de 6. En relación a la escala de Glasgow también se clasifica el traumatismo craneocefálico en leve moderado y severo. Decimos que un traumatismo craneocefálico es leve cuando tiene una escala de Glasgow entre D3 y D15 moderado cuando tiene una escala de Glasgow de 9 a 12 y grave cuando tiene una escala de Glasgow de 3 a 8. En relación a la letra E nosotros aquí evaluamos al paciente completamente desnudo. Le quitamos absolutamente toda la ropita a nuestros niños y vamos a determinar si nuestro paciente tiene traumatismos, si tiene hemorragias, si tiene quemaduras o tiene algunas marcas sospechosas de alguna evidencia de un golpe o cualquier otro tipo de traumatismo. En relación a la evaluación secundaria, aquí nosotros vamos a determinar una historia clínica detallada, un examen físico detallado y una revaluación continua. Para hacer una historia clínica focalizada, utilizamos la neumotecnia SAMP, donde S quiere decir signos y síntomas, A de alergias, M de medicamentos, P de patología previa, L de la última comida y E los eventos, SAMP. Entonces, esta neumotecnia siempre la tenemos que estar llevando a cabo en cada consulta que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar a nuestros pacientes? ¿Qué signos o síntomas produjeron el inicio de la enfermedad? ¿El paciente es alérgico a algún medicamento o alguna otra cosa? Los medicamentos, ¿qué medicamentos ha tomado nuestro paciente o qué medicamentos está tomando? La historia que el paciente tiene, todo el tipo de historia, desde los antecedentes personales patológicos a los antecedentes perinatales, incluyendo su esquema de inmunizaciones de nuestros pacientes? ¿Y cuándo fue la última comida de nuestro paciente y también el tipo de comida que ingiere? Porque probablemente nuestro paciente vaya a requerir alguna intervención quirúrgica y el compañero de anestesiología nos va a preguntar en relación a la última comida para poder llevarlo a quirófano. ¿Qué acontecimientos condujeron a este incidente o qué lo trajo a nuestro consultorio o a nuestra área hospitalaria? Una vez que nosotros tenemos ya la evaluación secundaria, vamos a intervenir entonces con las evaluaciones diagnósticas. Aquí es donde nosotros vamos a solicitar una gasometría arterial, una gasometría venosa, la concentración de hemoglobina, vamos a colocar un catéter a lo mejor para que nos dé la presión venosa central. probablemente ya estamos en unidad de cuidados intensivos y necesitamos una línea arterial para que nosotros tengamos la presión arterial invasiva exacta, probablemente voy a necesitar una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma, etc. En relación al paro cardíaco, definimos a este como el cese de la circulación sanguínea por actividad cardíaca docente o ineficaz. Habitualmente ¿qué es lo que lleva paro cardíaco en nuestros pacientes? Si nuestro paciente llega en paro cardíaco y a salar de nutriencias o tenemos un evento de paro cardíaco en el consultorio, habitualmente pensamos en dos patologías. En los niños habitualmente son secundarios a una insuficiencia respiratoria o secundarios a un estado de choque. Habitualmente nosotros pudiéramos prevenir los eventos de paro cardíaco y que manejar a nuestros pacientes de manera sistemática de tal manera que ellos no llegaran al evento de paro. Es muy raro que los pacientes pediátricos caigan en paro cardíaco de manera súbita a diferencia de los adultos. Los adultos tienen habitualmente los eventos de paro cardíaco secundarios a líneas cardíacas. Nosotros cuando tenemos problemas potencialmente mortales ¿qué es lo que pudiera llevar al paciente pediátrico a algo que le lleve a la muerte? Una obstrucción grave o total de la vía aérea. Puede ser en la sección de la ventilación puede ser una apnea una abradinnea o un aumento en el esfuerzo respiratorio. En relación a la sec es la circulación nosotros pudiéramos determinar un pulso débil o un pulso ausente o una bradicardia o unos datos de hipopercusión tisular. En relación al déficit neurológico pudiera ser una falta de respuesta o un nivel de conciencia disminuido. En relación cuando nosotros estamos viendo la exposición una hipotermia hemorragia severa cualquier evento de shock petequias o manchas purpúricas que presente el paciente en todo el cuerpo. Una vez que nosotros determinamos cualquiera de estos eventos potencialmente mortales para nuestro paciente ¿qué es lo que hacemos? Activamos el sistema de respuesta a emergencia y mandamos a llamar en voz alta si tenemos a alguien en frente o alguien que nos apoye porque tenemos un paciente grave y posteriormente a ello nos vamos a ir a la evaluación secundaria ¿qué pudiera ser que nos pudiera llevar a nuestro paciente a paro cardíaco y lactantes y niños de manera súbita? Pudiera ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso estos pudieran ser secundarios a asfixia o a noxia suele ocurrir en pacientes con enfermedades subyacentes estos niños pudieran ser una miocardiopatía hipertrófica arteria coronaria anómala síndrome de QT largo o una miocarditis las causas de paro cardíaco más comunes en los niños son por hipoxia por hipovolemia una concentración elevada de hidrogeniones hipoglicemia hipo e hiperpotasemia o bien una hipotermia a esto le llamamos nosotros las H y las T que sería un neumotorax atención tamponamiento cardíaco tóxicos trombosis pulmonar o trombosis coronaria habitualmente nosotros tenemos que prevenir que nuestros pacientes no caigan en paro cardíaco tenemos que hacer una adecuada evaluación cardiovascular y una realización de la historia clínica completa en relación a la intervención secundaria pues debemos hacer una reanimación eficaz temprana incluida la deshidratación en caso de que sea necesario nosotros debemos identificar si el paciente tiene jadeo o roqueo que se considera paro o bien ausencia de algún pulso ¿cuáles son los ritmos considerados de paro cardíaco? es la taquicardia ventricular que esta se caracteriza por tener los complejos QRS anchos y estos son de ritmo organizado o bien un ritmo agónico en donde no se observa ningún complejo QRS a esto le llamamos asistole actividad eléctrica sin pulso nosotros vemos actividad eléctrica organizada en el trazo del monitor o en el electrocateograma pero usted le determina los pulsos a nuestro paciente y no tiene puede ser fibrilación ventricular esto se refiere a una actividad eléctrica caótica y desorganizada pero en estos pacientes no tienen pulso debemos de dar una reanimación cardiopulmular de alta calidad cuando vamos a iniciar el RCP lo primero que tenemos en el algoritmo es escena segunda reconocemos el evento del paro activamos el sistema de respuesta de emergencia vía telefónica o le hablamos en voz alta a la persona solicitando ayuda hay que realizar las compresiones y las ventilaciones la compresión y la ventilación con manejo de la vía aérea tiene que ser un mismo orden de las compresiones de 100 a 120 frecuencias por minuto tenemos que permeabilizar la vía aérea tenemos que dar una buena ventilación de tal manera que el tórax tenga una buena expansión y la frecuencia cardíaca que vaya en subida la profundidad en las compresiones cardíacas tiene que ser de un tercio del diámetro entero posterior del tórax y tiene que haber una muy buena comunicación en el equipo de reanimación tenemos que analizar el ritmo si es deshidratable o no es deshidratable al mismo tiempo que tenemos que tener un acceso vascular muchas veces los pacientes en estado de choque pues no se alcanza a observar una vía periférica en forma correcta ya que tenemos nosotros 30 segundos para localizar una vía periférica en caso de no ser así colocamos la vía intraósea esta se coloca a 2 centímetros por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia y tenemos que checar la permeabilidad de nuestra vía en caso de que no podamos tener una vía intravenosa una vía intraósea de manera inmediata y ya tenemos intubado al paciente le pudiéramos administrar con los medicamentos por vía no traqueal sí pero no es muy recomendable la desfibrilación nos va a ayudar a la reanimación del ritmo organizado si tenemos disponible un desfibrilador externo automático adelante lo podemos utilizar pero preferimos un desfibrilador manual porque nosotros podemos utilizar la cantidad de joules de 2, 4, 6, 8 y 10 joules por kilo de manera manual la terapia con medicación nos va a incluir el manejo de la adrenalina amiodarona lidocaina sulfato de magnesio calcio atropina y bicarbonato de sodio nosotros tenemos que tener un manejo avanzado de la vía aérea tenemos dispositivos para darle ventilación a nuestro paciente tenemos que aplicar una ventilación cada 2 o 3 segundos y las compresiones con una frecuencia de 100 a 120 por minuto tenemos también que identificar a nuestros pacientes cuando tienen dificultad e insuficiencia respiratoria la dificultad respiratoria se va a caracterizar por un esfuerzo respiratorio aumentado o un esfuerzo respiratorio inadecuado o bien una respiración irregular dentro de los aspectos fundamentales asociados a los problemas respiratorios incluimos una buena oxigenación y evitar que nuestro paciente tenga una ventilación insuficiente los problemas respiratorios pueden producir hipoxemia hipercapnia o una combinación de ambas nosotros vemos que los niños a nivel de un corte transversal de la tráquea tenemos que el diámetro es de 5 milímetros eso es lo normal sin embargo cuando los pacientes tienen edema alcanza a disminuir la luz en un 64% en los niños a diferencia de los adultos que el diámetro es de 10 milímetros y cuando tienen eventos de edema pues alcanzan 8 milímetros pero la disminución de la luz llega a un 35% entonces en los niños es más complicado tener edema porque nos va a generar más obstrucción de la vía respiratoria y entonces esta se va a generar con más turbulencia tenemos que identificar los problemas respiratorios la dificultad respiratoria que puede ser leve o grave y esta dificultad respiratoria me puede llevar a un evento de paro respiratorio y la insuficiencia respiratoria que nos va a dar signos de dificultad respiratoria ya graves como consecuencia de ello ya nuestro paciente va a tener un déficit neurológico y seguramente este paciente me va a llegar a paro respiratorio es importante conocer estas situaciones porque nosotros tenemos que evitar que nuestro paciente llegue a paro para identificar los problemas respiratorios tanto en la dificultad como en la insuficiencia tenemos que encontrar las patologías a nivel de obstrucción de vía aérea superior obstrucción de vía aérea inferior enfermedad de tejido pulmonar o control respiratorio alterado estos son los cuatro rubros que nosotros podemos encontrar para diagnosticar dificultad o insuficiencia respiratoria en el manejo inicial de la dificultad o la insuficiencia nosotros tenemos que evaluar la vía aérea la buena ventilación y una adecuada circulación tenemos diferentes dispositivos que nosotros podemos utilizar para revertir estos fenómenos va desde la mascarilla facial que tiene que estar anatómica y que tiene que estar herméticamente cerrada y nuestras bolsas autoinflables tenemos también la bolsa no autoinflable que también nos puede proporcionar adecuada cantidad de oxígeno la técnica de la ventilación con bolsa mascarilla que puede ser la técnica con una persona donde nosotros aplicamos la técnica C y la letra E o bien con dos personas nuevamente un miembro del equipo con la técnica C y la letra E que es la que sostiene el mentor y el segundo compañero que nos está dando administración de alto flujo dentro de los sistemas de administración de bajo flujo tenemos la cálula nasal o una mascarilla de oxígeno simple y los sistemas de alto flujo que son la mascarilla de no reinhalación o la cálula nasal de alto flujo estos utilizan flujos hasta de 10 litros por minuto hasta 40 litros por minuto en caso de requerir intubación endotraqueal la vamos a utilizar si es que no podemos mantener la vía aérea y no alcanzamos una adecuada oxigenación o ventilación a pesar de las intervenciones iniciales tenemos que reconocer los diferentes estados de choque de nuestros pacientes pueden estar en choque hipogolémico en choque cardiogénico en choque distributivo o en choque obstructivo y una vez que identificamos el tipo de choque que manifiesta nuestro paciente debemos de intervenir asimismo tenemos que identificar las diferentes arreglías cardíacas que ya mencionamos taquicardia ventricular fibrilación ventricular actividad eléctrica sin pulso o asistoria posteriormente una vez que revertimos a nuestro paciente del evento de paro va a requerir el traslado a la unidad de cuidados intensivos para la atención posparo cardíaco dentro de los objetivos de la atención posparo cardíaco son optimizar y estabilizar la vía aérea evitar la lesión de los órganos secundarios identificar y tratar la causa de la enfermedad aguda adoptar medidas que puedan mejorar la supervivencia reducir el riesgo del estado del niño durante su traslado dentro de las fases del manejo del paro o posparo cardíaco pues tenemos la primera fase que es la secuencia ADC y la segunda fase que son los cuidados multiorgánicos y los manejos específicos de cada padecimiento bueno concluimos nosotros diciendo que vamos a sistematizar la evaluación y el manejo por sistemas de nuestros pacientes se van a catalogar en tres rubros el sistema respiratorio el sistema cardiovascular y el sistema neurológico dentro del sistema respiratorio nuestra meta va a ser llevar a nuestro paciente una oxigenación adecuada que nuestro paciente tenga una ventilación y una pH CO2 adecuada para el paciente siempre que hablamos de ventilación hablamos de niveles de presión arterial de dióxido de carbón aquí en la evaluación que es lo que nosotros vamos a hacer ya habíamos comentado la monitorización el examen físico nuestras pruebas de laboratorio que nosotros vayamos a requerir y otras pruebas de gabinete que pudiéramos necesitar nosotros debemos que proporcionar a nuestro paciente una adecuada oxigenación ventilación evitar la insuficiencia respiratoria en determinado momento que nuestro paciente ya esté intubado y que a pesar de ello nuestro paciente manifiesta datos de insuficiencia hay que aplicar la hemotecnia donde que pueda hacer que nuestro tubo esté desplazado que nuestro tubo esté construido que probablemente nuestro paciente tenga limotor a esa tensión o bien que tengamos nosotros una falla del equipo seguramente este paciente va a requerir analgesia sedación y relajación para llevar a cabo una buena ventilación mecánica en relación al sistema cardiovascular concluimos lo que nosotros necesitamos es restaurar el volumen intravascular de nuestro paciente tratar los datos de la disfunción miocárnica controlar el ritmo cardíaco mantener una adecuada presión arterial mantener una adecuada saturación arterial de oxígeno y mantener también una hemoglobina adecuada que es nuestro transportador vamos a monitorizar a nuestro paciente vamos a estar haciéndoles exámenes físicos subsecuentes nuestras pruebas de laboratorio necesarias y nuestras pruebas de gabinete que consideremos partidistas en este tipo de pacientes en relación al sistema cardiovascular debemos de mantener a nuestros pacientes en normo volumen la presión arterial la tenemos que mantener también podemos utilizar diferentes aminas simpático miméticas para lograr esta meta debemos de tener una adecuada oxigenación y todo el requerimiento metabólico que nuestro paciente requiere sodio potasio calcio glucosa y revertir cualquier evento de arritmia que pudiera presentar en relación en relación al sistema neurológico cuál es nuestra meta tener una adecuada percusión cerebral como lo logramos con una buena oxigenación y con una buena percusión son los dos parámetros debemos de tener a nuestro paciente siempre en normo glucemia tener un adecuado manejo de la temperatura de nuestro paciente confirmar que la presión intracradiana se encuentre normal y tratar los eventos de crisis convulsivas mantener la percusión cerebral correcta la glucosa el manejo específico de la temperatura y valorar que no se nos incremente la presión intracradiana y tratar las crisis convulsivas muchísimas gracias por su atención espero les sea de utilidad todo lo conversado en esta charla gracias gracias